Muy importante también, seguramente volvemos con vos en cualquier momento. Nosotros vamos a darle la bienvenida ahora a nuestra próxima entrevistada. Estamos en comunicación con Sandra Manzoni, quien es precandidata para Senadora Nacional por Cambiemos Juntos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Gaby. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está viendo este proceso interno por el que va a pasar Juntos por el Cambio en las PASO y las listas que finalmente han quedado conformadas, las tres listas? Bueno, a mí me parece que es un buen escenario y que justamente es el objetivo primigenio por el que fueron creadas las PASO, ¿no? Esta gran interna, cuando no hay acuerdo, y bueno, son los ciudadanos quienes deben dirimir esta cuestión para llegar al mes de noviembre, finalmente a la elección general. A mí me parece saludable, siempre esto dentro de la democracia es bienvenido. Así que bueno, estamos cada una de las listas dentro de esta gran alianza opositora, listos para competir y creo que con muy buenas expectativas, teniendo en cuenta lo que es el panorama de degradación institucional en nuestro país. No en vano cuando Mario Negri, el diputado nacional por la UCR, dice que estamos a siete diputados de SAR, Venezuela. Esto no es una metáfora, Gabriela, esto claramente es así. Venezuela, Nicaragua o Cuba podemos convertirnos en estos países hermanos muy queridos, lamentablemente, con esta situación de un gobierno absolutamente autoritario, con peligros de democracias delegativas o rozando el populismo, que son primos hermanos en este caso. Y bueno, es una gravedad institucional enorme. Entonces, los tucumanos, en este caso los ciudadanos tucumanos, tenemos que tener en claro que estamos dirimiendo una elección nacional de diputados y de senadores, en la que claramente hay que tener una enorme responsabilidad durante todo este tiempo de campaña. ¿Qué le da confianza en relación a la lista que usted integra? Toda. Absolutamente toda la seguridad, todas las garantías. Yo estoy con Silvia Elías y con José Cano acompañando desde el año 2008. Desde el año 2008. En las distintas alternativas, ¿no? Opositoras que hubo, en los distintos armados. Sí, sí, en todos los armados electorales que hubo, tanto en elecciones nacionales como en elecciones provinciales, la coalición cívica, desde el año 2006, cuando vino un coordinador del Partido Nacional y me preguntó ¿Quién crees, quién es el opositor en Tucumán al régimen, al gobierno de Alperovic? Y yo le dije a José Cano. José Cano había sido electo en el 2003, era el único legislador opositor, el único legislador opositor, y siguió esa carrera y siguió ese camino. Y de ese camino nunca se movió, tanto él como Silvia Elías de Pérez. Y desde ese año, y ya después, 2008, 2009, en aquella elección en la que sacamos un diputado nacional y José Cano salió senador nacional, yo acompañaba esa lista, iba segunda de Juan Cazañas en aquella oportunidad cuando fue después de la 125, ¿se recuerdan? Y siempre recorrimos este mismo camino, ¿no? Los que anhelamos lo mismo, los que tenemos los mismos principios y nos unen las mismas conductas. Por eso es estas dos personas que encabezan esta lista, que tengo el orgullo de integrar en segundo lugar como precandidata a senadora, es para mí garantía absoluta de que jamás van a votar una medida en contra de los ciudadanos tucumanos o argentinos, porque hay que tener en claro que un diputado y un senador más allá que son electos por las provincias, por los pueblos, son de todos los argentinos y siempre son esa espada que van a estar ahí para defendernos de los atropellos institucionales y de la corrupción. ¿Y cómo ha visto, Sandra, estas discusiones o estas críticas que se han dado desde otros sectores dentro del mismo frente respecto de que consideran que tanto la senadora como el diputado tienen que ceder los espacios para que otras figuras puedan ocupar esos puestos? Bueno, los que critican son los con quienes hemos venido recorriendo también este camino y también quienes han revalidado sus cargos ejecutivos, porque en algún momento fue José Cano a quien quieren jubilar y Silvia Elías de Pérez, quienes lideraban en este caso como candidatos a gobernadores. Los que critican son muy buenos intendentes, administradores y gestionadores de este espacio y que yo creo que los liderazgos se dirimen de otra manera, no pretendiendo jubilar a los que vienen poniendo el cuerpo, el alma y todas sus capacidades intelectuales para defendernos. Los liderazgos, Gabriela, también se construyen reconociendo a quienes han venido luchando durante todos estos años de kirchnerismo, desde el año 2003 hasta la fecha. Y yo creo que cada uno tiene que ganar su lugar y me parece que esta es la oportunidad, quizás no la forma, a mí me hubiera gustado que nuestros dos queridos y amigos, porque esa es la realidad, intendentes, terminaran sus dos años de mandato, que para eso le ha confidido la voluntad popular, y luego someterse a las urnas. Pero bueno, esta es la realidad, nosotros estamos todos juntos, vamos a estar todos juntos, eso está muy claro, gane quien gane dentro de nuestro espacio opositor, vamos a estar juntos trabajando un día después de las pasos en el mes de septiembre con miras a la elección de noviembre. Usted es una de las dirigentes más cercanas a Alfonso Prat-Gay, por lo menos viene trabajando con él hace muchos años, ¿cómo ha tomado que él apoye a la otra lista, digamos, a la de los intendentes precisamente? Sí, yo con Alfonso la verdad es que sí, somos muy cercanos, hemos tenido algunos desacuerdos durante el mes de febrero, en aquella oportunidad cuando él vino. Por este tema. De un largo tiempo exactamente, sí, sí, por este tema claramente, le he planteado en una conversación incluso telefónica, porque estaba muy enojada, disgustada con esta situación, que no era el modo, que no era la manera de regresar a la provincia, a esta provincia que él tanto quiere, porque la oposición, todos los que somos opositores, teníamos que estar juntos sentados en una mesa discutiendo ese Tucumán, discutiendo Tucumán, el Tucumán que queremos y por el que luchamos hace muchísimos años. No era esa la manera, pero bueno, esa fue una decisión personal de él, su apoyo hacia Mariano y a Roberto, de ninguna manera quita mi cariño por él, seguimos teniendo diálogo, él estuvo conmigo en varias reuniones, pero también estuvimos sentados con Silvia, con José y con Alfonso, discutiendo la política tucumana y algunas estrategias electorales, pero bueno, él tiene su decisión de apoyar aquella lista, más allá del cariño, del estima y del respeto que ambos nos tenemos. Hoy nos encuentra circunstancialmente en esta situación, digo, enfrentados ejes, enfrentados entre comillas, porque estamos dentro del mismo espacio, y tanto la lista de los intendentes, de Mariano como de Roberto, a ver, hay que ponerle nombre a estas cosas, sino como que uno habla... Sí, no sé si se entiende, claro, por ahí, sí, totalmente. A veces, sí, tanto Mariano como Roberto, tanto Silvia como José, y yo y los hititos, los que integramos esta lista, tenemos claro el norte por el que estamos luchando. Eso está clarísimo. Ninguno, no hay ningún paso atrás sobre esa cuestión, y es defender a Tucumán. Sandra, de llegar al Senado, ¿en qué temas le gustaría trabajar? Uy, son tantos, Gaby. Pero así, los primeros de ser electa en octubre, por supuesto. De ser electa, bueno, a mí me fascinaría trabajar, por ejemplo, me preocupa más allá de todas las cuestiones sanitarias por las que estamos pasando, la cuestión económica de la enorme pobreza y de la brecha de desigualdad que hay en nuestra provincia, y digo, a nivel país, me gustaría trabajar en el tema de reforma impositiva, por ejemplo, de esta presión fiscal tan agobiante para nuestros pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores, realmente sienten constantemente que es imposible no poder levantar la cabeza. Esto es como una, como estar, iba a ser una analogía con una cuestión, pero no sería la adecuada, pero es como que constantemente estás queriendo subir la montaña y de arriba te están pisando los dedos para que te caigas. Entonces, me encantaría trabajar sobre este tema. Uno de estos temas, el tema de una reforma tributaria, una reforma tributaria que contemple que grave impuestos quizás sobre la ganancia, no sobre la producción. Pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos comerciantes, bueno, impuestos quizás sobre su ganancia, y si no ganás, ningún tipo de impuestos. Algo que lleve a poder sacar realmente adelante la producción local, la producción en todo el país. Este es un país y una provincia, una de las tres provincias con la presión fiscal más alta, lo cual la hace absolutamente inviable. El tema de las cargas patronales, el tema de los sindicatos, realmente es una cuestión que viene preocupando desde hace mucho tiempo y creo que es uno de los temas para la Argentina del futuro, de acá a 10 años, hay que revisar urgente esa cuestión. Bien. Muchas gracias por este contacto, Sandra, y vamos a seguir seguramente en contacto, valga la redundancia, por la campaña. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros seguimos en buen tiempo.